La ley de inversión social contempla dos disposiciones normativas fundamentales para promover las actividades culturales y la economía naranja en el país. La primera disposición normativa amplía el plazo para obtener el beneficio de renta exenta para las empresas de economía naranja hasta el 30 de junio del año 2022 y adicionalmente simplifica la obtención del beneficio. Este beneficio tendrá una duración de cinco años para todas las empresas cuyas actividades se encuentren incluidas en más de 20 códigos que integran las principales actividades en las diversas expresiones artísticas como son la creación audiovisual, literaria, musical, las artes visuales, entre otras. La segunda disposición normativa es una disposición que va a permitir que en las áreas de desarrollo naranja o en los distritos creativos sea posible aplicar el mecanismo de obras por impuestos, que el sector privado pueda invertir más en cultura, desarrollar proyectos de alto impacto en las áreas de desarrollo naranja delimitadas o los distritos creativos y con esto estamos buscando también promover la generación de empleo, que nuestros distritos creativos cuenten con más instrumentos tecnológicos que propicien la creación artística y que a través de la economía creativa o economía naranja sigamos permitiendo que las condiciones de los gestores culturales y artistas sigan mejorando cada día en nuestro país. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.